Durante la época dorada de Hollywood, las historias secretas que sucedían detrás de las cámaras eran a menudo más intrigantes y ciertamente más oscuras que cualquier cosa que apareciera en la gran pantalla. Muchos quedaron en el olvido, pero en el vídeo de hoy venimos a desempolvar viejos recuerdos y revisar algunos de los más increíbles escándalos olvidados de Hollywood. Quédate hasta el final para no perderte ninguno. Joan Crawford hizo cine para adultos. Joan Crawford fue una de las actrices más taquilleras de Hollywood de los años 40, lo cual quedaría reflejado con su Oscar a mediados de la década. Sin embargo, tiene algunos secretos que no son para nada tan recordados como sus actuaciones estelares. En primer lugar, Crawford hizo un proyecto llamado El sofá de casting, que fue su primer trabajo en pantalla. Esta era una película para adultos softcore, que en ese momento era un filme erótico explícito. La película presenta a aspirantes, a actores que van a una fiesta de Hollywood y sueñan con ser estrellas y representar escenas de varias películas. Crawford interpretó el pequeño papel de Gloria, una seductora actriz amateur que se encuentra realizando actos sexuales con la esperanza de lanzar su carrera en Hollywood. Además, existen otros proyectos en los que podría haber participado. Se decía que, ya siendo famosa y rica, Joan fue chantajeada con las supuestas copias de estas películas y que se gastó una fortuna en conseguirlas para destruirlas. Otros rumores apuntaban a que fue el estudio MGM, quien se gastó el dinero en hacer desaparecer las películas para adultos de Joan Crawford. Según su hija mayor, Joan sufría además de trastorno bipolar. Un día la llenaba de regalos y al siguiente la golpeaba con violencia. Contó que su madre era capaz de castigarla por colgar sus vestidos en perchas de alambre, las cuales detestaba que la arrastraba de su cama en la madrugada para golpearla porque había dejado manchado el piso del baño y que una vez intentó estrangularla. La hija de Lana Turner cometió un crimen para defender a su madre. Lana Turner fue una de las actrices más famosas del mundo y estuvo a la vanguardia del Hollywood de la edad de oro. Conocida sobre todo en el cine por su inmensa belleza y carisma en pantalla, la vida personal de Turner estuvo marcada por el escándalo y la tragedia. Tuvo una relación con uno de los integrantes mafiosos más conocidos del momento, Johnny Stompanato. Asociado al juego ilegal, Stompanato fue una figura controvertida en Hollywood con conexiones con varias figuras criminales de Los Ángeles. Se sabe que trabajó como matón para el mafioso Mickey Cohen, una de las figuras más destacadas de la mafia de Los Ángeles durante los años 40 y 50. Stompanato era conocido por ser posesivo, controlador y violento y a menudo amenazaba a Turner y a su familia. En una ocasión, Stompanato apareció en el set de la película Another Time, Another Place, protagonizada por Turner. Al parecer, apuntó con una pistola al coprotagonista Sean Connery. En una discusión, Stompanato estaba enojado porque creía que Turner se veía con otros hombres. Turner estaba enojada porque había descubierto que Stompanato había estado involucrado en actividades ilegales, habiendo prometido que dejaría de hacerlo. Durante la discusión, Stompanato se puso físicamente violento con Turner y la atacó con un cinturón de cuero. Cheryl Crane, la hija de 14 años de Lana, también estaba en la casa en ese momento y escuchó lo que pasaba. Crane vio a Stompanato atacando a su madre y gritando que iba a matarla, creyendo que Stompanato era capaz de cumplir su amenaza. Crane corrió a la cocina, tomó un cuchillo y se lo clavó en el estómago. Fue trasladado al hospital, pero murió poco después a consecuencia de las heridas. Cheryl fue llevada a juicio por asesinato. Finalmente, el jurado aceptó el testimonio de Crane y los argumentos de la defensa. La declararon inocente y la absolvieron de todos los cargos. Errol Flynn a juicio por abuso. Uno de los actores con más solicitudes durante los años 40 entra también en este video. Lo cierto es que muchos lo recordarán por sus mejores éxitos como Capitán Blood o El Halcón del Mal. Sin embargo, no muchos tendrán en cuenta que en su cúspide de fama enfrentó una gravísima acusación. Fue acusado por dos menores de edad de abuso sexual. Su turbulenta vida personal no le ayudaba en absoluto, con sus líos continuos ligados a peleas y una vida evidentemente mujeriega. Después de todo, era lo que hoy conoceríamos como un sex symbol. Las menores, de 16 y 17 años, una bailarina y una mesera, lo habían acusado y lo llevaron a juicio en aquel momento. En vistas de eso, Errol no dudó un instante y contrató los servicios de quien era el mejor abogado todoterreno para los casos de la industria del cine. Jerry Gisler, conocido salvador de estrellas en apuros, finalmente el jurado decidió absolver al acusado. Se cuestionó el seleccionar como integrantes a nueve amas de casa y sólo a dos hombres, todas ellas de la edad y posición social como para adorar a Flynn en el cine. De hecho, Mrs. Ruby Anderson, presidenta del jurado, dijo luego que el actor no podía haber cometido los delitos que se le imputaban. El marido de Jean Harlow se quitó la vida de forma sospechosa. Paul Byrne era un famoso productor de la Metro-Goldwyn-Mayer, la famosa productora cinematográfica que dominaba el mundo del cine. Se comprometió con la famosa actriz Jean Harlow, famosa por algunas producciones como City Lights o Dinner at Eight. Al contraer matrimonio, Paul tenía 40, mientras que Jean tenía 21. Se habían conocido en la filmación de la película Luces de la ciudad de Charles Chaplin. Sin embargo, su matrimonio duraría menos de dos meses. ¿Por qué? Porque Byrne sería encontrado sin vida en ese momento. Sería encontrado por un hombre de servicio en su habitación, con un disparo en la cabeza, semidesnudo. Luis B. Mayer y David O. Selznick, los líderes de la MGM, llegarían a su cuarto antes incluso que la propia policía, que fue notificada luego que a ellos. Una nota que Byrne había dejado días antes fue convenientemente colocada para que quedase a la vista de los policías. Queridísima amada, al parecer este es el único modo de recompensarte por todo lo malo que te he hecho y para limpiar mi humillación. Te quiere, Paul. Entenderás que lo de ayer fue fingido. Al parecer, Paul tenía a otra mujer de la que no había podido deshacerse. Se llamaba Dorothy Millett. Era aspirante a actriz y sus problemas mentales la habían llevado a un psiquiátrico. Lo cierto es que Byrne seguía pagando sus cuentas del hospital mental. Muchos creen que por el chantaje emocional que le propinaba Dorothy. La intención de los jefes de la productora era clara. Hacer pasar todo como un suicidio por causas banales, como una supuesta impotencia del productor, evitando así las preguntas que podría traer un escándalo de infidelidades. Unos días más tarde, la propia Dorothy Millett también acabó quitándose la vida saltando desde una embarcación. La carrera de Harlow se disparó increíblemente luego de este hecho, seguramente alimentada por el morbo de la gente que veía en ella a la culpable del suicidio de su marido. Sin embargo, los triunfos no duraron demasiado para la estrella rubia, que con apenas 26 años falleció a causa de una infección renal, convirtiéndose en uno de los mayores mitos que ha conocido Hollywood. Greta Garbo y Marlene Dietrich tenían un romance secreto. Probablemente sean dos de las mejores actrices que actuaron alguna vez en el siglo XX. También es probable que tengan muchos trabajos taquilleros que recuerdes. Lo que no es tan probable es que conozcas que, detrás de una supuesta rivalidad, escondían un romance secreto. Su rivalidad cinematográfica es conocida por todos. Ambas eran las mayores estrellas de los dos mayores estudios de la edad de oro de Hollywood, Paramount y MGM. A la vez, ambas luchaban por el trono como la mejor actriz de la época, lo que alimentaba aún más la enemistad, por lo menos de cara al público y la prensa. Lo cierto es que, según la versión más popular de la historia, las dos actrices se conocieron en el rodaje de la película Bajo la máscara del placer, protagonizada por Greta, y durante el rodaje habrían vivido un corto e intenso romance que habría terminado en la amargura y el rencor. En un comienzo, la historia habría sido ideal. Ambas habrían encontrado en la otra a una persona que inconscientemente estaban buscando. Greta confió en Marlene. Le contó cosas de su pasado y de sus sueños, cosas que nunca había compartido con nadie. Sin embargo, el idilio se truncó cuando el talento de la garbo empezó a trascender fronteras y Hollywood llamó a su puerta. Entonces Marlene se dejó envenenar por la envidia hacia una carrera que parecía ser más prometedora que la suya propia, y ya nada volvió a ser como antes. Este posible fracaso amoroso, que siempre fue negado por ambas, ha contribuido a aumentar la leyenda sobre su rivalidad y a forjar la imagen de cada una que ha quedado para la historia. La misteriosa muerte de Superman. George Reeves es un actor reconocido por un papel principalmente, Superman, y no cualquier Superman, sino el primero de Hollywood. Reeves vivía rodeado de gente con poder en la industria del cine y la televisión. El actor, que se había tomado muy en serio el papel de superhéroe, tenía más fama que dinero. Por aquellos años, las cifras supermillonarias eran para unos pocos, generalmente para las estrellas del cine, y como si esto fuera poco, le sucedió lo que a varios actores. Quedó encasillado en su papel de Superman. Por eso, después que se le venció el contrato en la serie televisiva, nadie lo tuvo en cuenta en otros proyectos artísticos. Había quedado como rehén del papel que había interpretado y que lo había llevado a la fama. George Reeves fue cayendo poco a poco en la bebida y en una fuerte depresión. Además, mantenía una relación sentimental con Tony Mannix, la esposa de Eddie Mannix, uno de los jefes de la metro. Corría el año 1959, cuando en la casa de George Reeves se estaba celebrando una fiesta. Lo cierto es que el actor decidió no participar en ella hasta altas horas de la noche y se fue a descansar a su cuarto. Al poco tiempo, los asistentes, entre los que se encontraba su propia novia, Leonor Lemon, escucharon un disparo en el primer piso de la casa. Encontraron el cuerpo de George sin vida, en lo que fue catalogado con un suicidio. Sin embargo, para la madre del actor había muchas cosas que no cuadraban. Su muerte estuvo rodeada de interrogantes. La madre del actor contrató a detectives privados para que investigaran el suceso. Resultaba extraño que el casquillo de la bala apareciera debajo de su propio cuerpo. Además, no había huellas dactilares en el arma, ni restos de quemadura del disparo en la cabeza. Por si fuera poco, había otros dos agujeros de bala en el suelo debajo de una pequeña alfombra, aunque los asistentes declaran sólo haber escuchado uno. Muchas teorías se pusieron a disposición de la justicia y de la propia prensa, y siempre sobrevoló la participación de Eddie Mannix en el suceso. Sin embargo, nada pudo ser probado, y el suicidio fue la última palabra. Walt Disney y su relación con el nazismo. El célebre Walt Disney es probablemente el productor y empresario más exitoso de la historia. Logró empezar de muy abajo y llegar a lo más alto, construyendo un imperio que sigue vivo hasta nuestros días, incluso sin su presencia. Lo cierto es que un rumor que siempre sobrevoló en aquella época era la relación de Walt con el régimen nazi. Si bien es cierto que realizaría varios cortos satíricos contra el régimen, incluso criticándolo duramente, la realidad es que éstos llegaron luego de que se iniciaran los rumores, restando un poco de convicción al relato propuesto por el magnate. Lo cierto es poco antes de que estallara definitivamente la Segunda Guerra Mundial y en medio de un tenso clima de invasión a países, Lenny Riefenstahl, una famosa directora nazi, visitaría Estados Unidos. Su objetivo principal era intercambiar ideas con los líderes de Hollywood, aunque en la realidad éstos no le abrieron las puertas, o si lo hicieron fue por un corto tiempo y de forma fría, para hacerle notar su descontento por el régimen nazi, el cual ella fomentaba. Sin embargo, Walt Disney fue mucho más allá. La acompañó en una visita guiada por todo el estudio, para luego recibirla en privado en su despacho. Si bien esta visita fue muy conocida, la gente de prensa de Disney se encargó que permaneciera olvidada, ya que pocos años después nadie hablaba del tema. Spade Cooley asesinó a su esposa. Spade Cooley fue un músico estadounidense de swing del oeste, actor y personalidad televisiva. Cooley apareció en 38 películas del oeste, tanto en papeles secundarios como de doble del actor vaquero Roy Rogers. Pese a todo su éxito, su carrera terminó cuando asesinó a su esposa, Ella Mae Evans. A lo largo de su carrera fue conocido por sus borracheras. A veces las víctimas eran sus compañeros de banda, a los que despedía borracho y luego buscaba disculpándose al día siguiente. Otras veces era su familia, pero sobre todo su esposa Ella Mae, quien se llevó la peor parte de sus ataques abusivos y cobardes. La historia que contaría Melody, su hija de por entonces 14 años, es terrible. Se encontró con Cooley, que tenía sangre en sus pantalones, y éste la agarró del brazo y le dijo que Mae le quería decir algo. La llevó al baño y vio a su madre tirada en el suelo de la ducha. Cooley tomó a la inconsciente Ella del pelo, la quemó con su cigarrillo, la arrastró y comenzó a darle patadas y puñetazos. Melody escapó cuando su padre se distrajo con una llamada telefónica. Más tarde, Cooley diría que las heridas fueron a causa de una caída en la ducha. El juicio fue un circo mediático. Los aficionados hicieron cola durante horas para entrar en la sala, donde Cooley fue declarado culpable. Los amigos famosos de Cooley presionaron al gobernador de California, Ronald Reagan, para que le indultara. Reagan acabó accediendo en 1969, pero Cooley falleció de un ataque al corazón ese mismo año, antes incluso de conocer su inminente indulto. El suicidio de Peg Entwistle. Pocas actrices tuvieron un ascenso a la fama tan meteórico como Peg Entwistle, quien tuvo éxito en Broadway cuando era adolescente y decidió trasladarse a Los Ángeles en plena gran depresión para perseguir su sueño de ser una estrella de cine. Entre otros grandes trabajos, protagonizó la obra The Mad Hopes en el Velasco Theatre de Los Ángeles, junto a Billy Burke y Humphrey Bogart. Sin embargo, la fama tuvo consecuencias para la joven actriz. Tras el final del rodaje de una de sus primeras producciones cinematográficas, Trece Mujeres, y al no recibir más papeles, la actriz entró en una profunda depresión y comenzó a beber alcohol sin freno. Cuando el letrero de Hollywood todavía era de Hollywoodland, la actriz británica Peg Entwistle subió hasta lo alto de la letra H. Desde esos 15 metros de altura se lanzó al vacío con tan solo 24 años. Una mujer que paseaba por la zona encontró el cuerpo a la mañana siguiente. Dentro del bolso de Entwistle había una nota de suicidio que decía, tengo miedo, soy una cobarde, pido perdón por todo. Si hubiera hecho esto hace tiempo, me habría ahorrado mucho dolor. P. Ingrid Bergman, tuvo una feire y un hijo con Roberto Rossellini. Ingrid Bergman es un nombre que si te gusta el cine clásico seguro conozcas. La famosa actriz sueca ganadora de múltiples Oscar fue la sensación del cine por mucho tiempo. Lo cierto es que Ingrid enviaría una carta a Roberto Rossellini, un actor italiano menos reconocido que ella pero muy talentoso, para poder colaborar en algún filme. Una carta que se transformó en realidad porque la intérprete fue contratada para rodar junto al cineasta Stromboli. Sin embargo, lo que podría haber sido una película más, se convirtió en el escándalo de la década cuando la prensa descubrió que las dos estrellas estaban saliendo y esperaban su primer hijo en común. Un planteamiento feliz que se enfrentaba a algunos problemas, entre ellos que Rossellini estaba casado desde hacía 10 años con la actriz Anna Magnani e Ingrid Bergman, por su parte, con el médico Peter Lindstrom, con quien tenía una hija de 10 años Pia. Así, los nuevos enamorados decidieron que era el momento de romper sus anteriores matrimonios, pero se encontraron con una sociedad que no veía esta unión con buenos ojos. La más acosada era la actriz sin dudas, quien era considerada por un senador de Estados Unidos como una influencia del mal, e incluso tachada de adúltera por el propio Vaticano. Poco después terminarían casándose a distancia por medio de apoderados legales. Tras tres hijos en común y siete años de matrimonio, la pareja decidió separarse. Una mezcla de problemas financieros, los celos profesionales de Rossellini por el éxito de su mujer y la separación de su hija Pia en Estados Unidos fueron algunos de los detonantes, la muerte del productor de los tres chiflados. Ted Healy fue una pieza vital en la formación del grupo cómico que nos cautivó en la pantalla y aún lo hace en repeticiones esporádicas. Healy se vio envuelto en un altercado en estado de embriaguez en el café trocadero de Sunset Strip. Allí, Ted fue agredido por tres hombres. El futuro productor de James Bond Albert Broccoli, Pat Di Chico, un personaje cercano a la mafia que era primo de Broccoli, además de ex marido de Thelma Todd y futuro marido de Gloria Vanderbilt y Wallace Beery, un corpulento actor de carácter fuerte que fue una de las estrellas más populares de MGM. Se rumoreaba que para cubrir este incidente MGM envió a Beery de vacaciones a Europa por un tiempo. Si bien es cierto que las heridas del caso fueron severas, la realidad es que el informe forense no las coloca como causa de muerte, ni siquiera como contribuciones a la misma. El certificado de defunción dice que la causa principal de muerte fue nefritis tóxica aguda y que otras causas contribuyentes de importancia fueron alcoholismo agudo y crónico. La escandalosa vida sentimental de Charles Chaplin. Nadie puede negar el talento de Charles Chaplin, uno de los mejores actores de cine mudo de la historia. Sin embargo, lo que sí se puede cuestionar es su elección de parejas. Mildred Harris fue su primera esposa. Harris y Chaplin se casaron en 1918 al quedarse ella embarazada a los 16 años. Sin embargo, ese niño no llegó a nacer. Al año siguiente tuvieron un hijo que apenas vivió tres días. Finalmente se divorciaron. Luego, Mildred salió con el príncipe de Gales, que sería el rey Eduardo VIII. Lita Grey tenía también 16 años cuando conoció a Chaplin. Tuvieron dos hijos pero acabaron en los tribunales. Ella lo acusó de maltrato, tacañez suprema y de obligarla a practicar aberraciones sexuales. El juez sentenció a favor de ella. Chaplin debía pagarle 825 mil dólares por haber ejercido una intolerable crueldad mental. Finalmente, la última adolescente que fue pareja de Chaplin fue Una O'Neill, la hija del dramaturgo Eugene O'Neill, con la que iniciaron su relación cuando ella tenía 17 años y él 53. Tuvieron juntos ocho hijos. Con Una, Chaplin vivió sus últimos años de vida en Suiza. Después de ver todas estas historias ocultas, cuéntanos en los comentarios cuál te parece la más impactante. Te leemos abajo. ¡Gracias!